Bueno, para Agencia de Noticias Derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con quien tiene responsabilidades en trenes argentinos cargas, lo cual no es menor dentro del Ministerio de Transporte de la Nación, me refiero a Martín Gainza. Martín, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda, muchas gracias por atenderlo. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Martín, queríamos charlar por una información que me llegaba y que tiene que ver con que trenes argentinos cargas ha hecho algo así como un bimestre récord en los primeros dos meses del año. Hay un proceso de inversión y por lo tanto hay un proceso de crecimiento sostenido en lo que es la capacidad de cargas, o sea, la cantidad de toneladas que los trenes de cargas transportan en la Argentina, ya sea para abastecer el mercado interno como para exportar. Ese crecimiento nos da en números nominales concretos, pasamos de que en el año 2019 se transportó alrededor de cinco millones de toneladas de mercaderías a los números de hoy de más de ocho millones cuatrocientas mil toneladas. Es un crecimiento muy muy fuerte gracias al proceso de inversión que estamos haciendo día a día en lo que tiene que ver con el mantenimiento, mejoramiento y la creación de nueva estructura ferroviaria. Esto es material rodante, cuando hablamos del locomotor, apagones, etcétera, como las vías en sí mismas y todos los sistemas de mejoramiento y seguridad que las vías necesitan para funcionar mejor o en el caso concreto de las vías nuevas que también estamos haciendo. Así que estamos muy contentos porque este proceso de inversión genera que haya cada vez más empresas, productores, productoras, esencialmente del interior del país. Esto para lo que somos, para lo que somos del interior del país es muy importante, que son nuestras economías regionales, son las que potencian las economías de nuestros lugares, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, tienen la posibilidad de optar por el tren como medio de transporte de sus mercaderías. Así que es un círculo virtuoso, ¿no? Más infraestructura, más inversión, mejor servicio, mayor cantidad de empresas que optan por el servicio de transporte ferroviario de cargas, un mayor número de toneladas transportadas. Claro, y voy a agregar, me voy a tomar el atrevimiento, Martín, de agregarte mayor seguridad vial, porque esto significa menos camiones en la ruta también. Esto significa mayor seguridad vial, menos camiones en la ruta, ahí todavía, si, y todos decíamos que la inversión en el sistema ferroviario se convierta en una política de Estado que tenga la continuidad, independientemente del color partidario de los gobiernos, eso va a ser también, entre todos los beneficios que hablamos, este mejoramiento en lo que es la seguridad vial, sin duda, ya sea en nuestras rutas como también dentro de las ciudades. Claro, ya que mencionaste que esto sea una política de Estado, lo cual adhiero, más allá del signo político, digo porque he visto, no respecto al tren de carga, sino, pero sí del tren de pasajeros, Martín, algunas críticas de funcionarios, de ex funcionarios de Juntos por el Cambio, a, bueno, el tren que va a Mendoza, dice que es muy lento, que debería hacerse otra cosa, digamos, una política antiferroviaria que se trasluce en este tipo de comentarios, y que quería preguntarte qué generan en vos. Bueno, a mí me parece, yo no coincido en absoluto con las posturas de los dirigentes de Juntos por el Cambio, en este sentido, porque primero lo que tenemos que entender, en lo ferroviario, como cualquier otra cuestión de la vida, que para que algo mejore, previamente tiene que existir, y si el servicio ferroviario no tiene inversión y no existe en sí mismo, es imposible que mejore. Todos los ramales que Trenes Argentinos Operaciones, o sea, la empresa argentina que está dedicada de lleno a lo que tiene que ver con el transporte ferroviario de pasajeros, todos los ramales que está recuperando en el interior del país, el de Buenos Aires a Mendoza, pero el de también está, hay en Córdoba, en Salta, en la provincia de Santa Fe, ya tenemos el Cañada de Gómez Rosario, se están llevando adelante las gestiones para que se firmen los convenios entre la provincia y el Ministerio de Transporte de la Nación, en lo que es el Laguna Paiva Santa Fe, todos estos trenes de Trenanía, para poder mejorar en su servicio, en su calidad, en su velocidad de circulación, tienen que antes existir, tenemos que generarlos, y lamentablemente, por eso es importante que esto se convierta en una política de Estado y luego no se corte, lamentablemente en los cuatro años de gestión anterior no hubo inversión en este sentido, y paulatinamente, más que nada en el interior del país, los servicios ferroviarios de pasajeros fueron declinando o desapareciendo, entonces ahora estamos nuevamente poniéndolos en la agenda, nuevamente haciendo que existan, para que sin duda, pero sin duda, tienen que ir mejorando. Claro, Martín, bueno, y te pregunto porque vivo acá en la ciudad de Santa Fe, tengo la vía a dos cuadras, ¿cómo va el tema del circunvalar? Andrés, estamos con un proceso de obra normal, en el sentido de la continuidad, de los plazos, estamos arriba del 40% de la obra, así que estamos muy, pero muy contentos, esto le va a dar al sistema ferroviario más seguridad, mejor logística, mejor capacidad competitiva dentro de lo que son las modalidades del transporte, y como vos decías hace un rato, va a mejorar mucho la seguridad vial dentro de nuestra ciudad, que es muy, pero muy importante. Martín Gainza, como siempre, gracias por tu tiempo, muy amable, y la seguimos pronto. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, chau, chau.